Mi padre era el nacionalista, era su padrino, su padrino que fue alcalde de esto de Ibar, porque nació en Ibar mi padre por eso, porque estuvo trabajando allí, porque venían de Berriz, los vientos de Berriz, y aquel era el republicano creo. Mi padre tuvo suerte, porque mi padre le metía un carrerista y sacaba un carrerista, quiero decir que no tenía, tuvo suerte en eso, aunque era, no te digo. Eso después de la guerra. Sí, después de la guerra. Yo, luego en castellano iba al colegio y había aldeana y iba a casa, y en castellano, esto también se le decía mi padre, mierda, mierda, yo lo voy a parar. Yo solo hacía, de decir disparates por él, me decía, es vejante el ditador, ¿por qué voy a hacerle que hablo yo, es que era porque él quiere, no?